Capítulo 13, 1. Carretera y Manta. Los primeros rayos de sol despuntaron sobre Central High, sirviendo de despertador para Duiligt, la cual se puso en movimiento enseguida. Ya ha amanecido arriba y Spique, nos tenemos que ir le recordó ella. M-M-M-H 5 minutos más, masculló el pequeño dragón. Vamos, que el viaje va a ser largo Spique no dijo nada más y se quedó repantigado en la cama. Duiligt se dirigió a la cocina y sacó fruta para desayunar. Melocotón, albaricoque, pera y manzana se mezclaron en un solo plato, todo ello en su jugo. Vamos Spique, no te lo pienso repetir. Le llamó ella de nuevo, asegurándose que no se dejaba nada. En cuanto dejó de llover ayer, salieron afuera buscando algo con lo que llevarse sus cosas para el viaje, encontrando una carreta de mano roja lo suficientemente grande y con un asa para empujarla. Esta se encontraba totalmente cargada y lista para el viaje, en el recibidor. Pero Spique no estaba por la labor, por lo que Duiligt tuvo que levantarlo ella misma. Esto es lo que pasa cuando te quedas hasta tarde escuchando música, mira que te dije que te fueras pronto a la cama, encima que encuentro esos cascos para no molestarte gracias por nada, murmuró él, molesto y medio dormido. Duiligt no dijo nada más y le afuzó para que terminara su ración del desayuno. Una vez que estuvieron listos, se dirigieron hacia abajo y abrieron las dobles puertas para que la carreta pudiera pasar. Con el mapa en la mano y listos para salir, comenzaron a andar hacia el oeste para salir hacia la carretera principal. Encontraron el desvío rápidamente siguiendo las indicaciones y en un cuarto de hora salieron a la Interestatal 44, tomando dirección hacia Oklahoma City. Oklahoma, allá vamos. ¿No estás emocionado, Spique? Este va a ser nuestro primer viaje estando aquí en el mundo humano, ¿cómo será Oklahoma? Se preguntó ella, imaginándosela. Bueno, es una ciudad, por lo que será mucho más grande que el pueblo vete a saber. Seguro que tiene un montón de rascacielos que llegan hasta las nubes, como todos esos que vimos en los libros. ¿Te imaginas vivir en uno de esos gigantes? Levantarse cada mañana y ver el suelo desde lo más alto tiene que ser impresionante. Seguro, aunque no sé yo si sería recomendable y si se caen. Oh, no creo que eso pase, los humanos sabían lo que hacían cuando construyeron sus ciudades. Seguro que pasará mucho tiempo hasta que estos caigan. Yo no me fiaría demasiado. ¿Después de todo lo que hemos visto y descubierto no te fías de los humanos? ¿Qué poca fe tienes en ellos? No puedo tener fe de algo que ya no existe. Después de todo, seguimos sin saber cuánto tiempo ha pasado desde que desaparecieron hasta ahora. Apunto Spique. Es cierto, y medir el tiempo sin una hora en la que basarme se me sigue haciendo complicado todos los relojes que hemos encontrado hasta ahora funcionaban a pilas, por lo que cada uno mostraba una hora diferente. Así es imposible hacer una aproximación afirmó ella. Bueno, siempre tendremos el sol, murmuró Spique, echando un vistazo hacia el cielo. Como se habían levantado muy temprano, hacia fresco y se estaba bien. Algunas nupes blancas decoraban el azul del cielo, recordando la fuga a tormenta del otro día. El asfalto de la Interestatal 44 aún se encontraba algo mojado, por lo que caminar por él no era ningún problema. La carretera lucía desierta en todo ese tramo, aunque llegaron a ver algún que otro coche tirado en el arceno en el carril contrario. Oye, ¿crees que alguna vez podremos llegar a usar los coches? Inquirió en ese momento Spique, al pasar al lado de un honda rojo abandonado. Buena pregunta, no estoy muy segura. Por lo que hemos leído, los humanos usaban un motor de inyección y gasolina para hacerlos funcionar, y usaban tanto sus brazos como sus piernas para dirigirlos. Nosotros los ponis, al no tener nada de eso, no podríamos usarlos por mucho que quisiéramos, al menos no de la forma que los humanos los usaban. Pero yo quizás sí que pueda, para eso tendrías que crecer lo suficiente como para que tus patas llegaran a los pedales y tus brazos al volante, y no estoy del todo segura de si tu hipotético tamaño te permitiera entrar dentro del habitáculo añadió ella, cabilando. Oye, ¿qué has querido decir con eso? Inquirió Spique, algo molesto. Tranquilo grandullón, no te estoy llamando gordo ni nada de eso simplemente, no sé qué tamaño adquirirás cuando crezcas, eso es todo. Desde donde estaban, se podía ver al fondo los altos edificios de Oklahoma, e incluso llegaron a un punto de la carretera en el que se encontraron un cartel con fondo verde que anunciaba. Oklahoma City 83 millas. Así que 83 millas desde aquí se ve bastante lejos, ¿crees que podremos llegar antes de que anochezca? Inquirió Spique, Duelit entrecerró los ojos, pensando en todas las posibilidades. Pues si vamos a paso ligero, quizás consigamos llegar esta tarde aunque tendremos que parar para descansar y comer, más o menos tendríamos todo un día para llegar. Entonces es posible que tengamos que acampar, obvio Spique. Sí, es posible tratemos de ir lo más rápido que podamos, sugirió ella, aligerando el paso. El sonido de sus cascos resonando en el asfalto resaltaba bastante sobre el imperante silencio que embargaba el ambiente, pero la conversación entre el unicornio y el dragón lo ahogaba un poco más. El viaje iba a ser largo, sin duda alguna, pero la emoción del mismo y las ganas de descubrir Oklahoma los animaba a seguir. Mientras tanto, el sol se alzaba en el cielo, alumbrando el camino. Rainbow Dash se había comprometido a despertarse pronto para salir cuanto antes, pero una cosa eran las palabras y otra muy distinta, los hechos. Siempre se había considerado una Pegaso con sueño pesado, aunque cayese a su lado un piano, ni eso la conseguiría hacer despertar. Y fue en ese momento cuando más lamentaba ser perezosa. ¡Au, me he dormido! Se me echa el día encima. Masculló ella, dando un bote de la cama. Había preparado todas sus cosas el día de ayer, justo después de terminar de pintar el avión, por lo que en ese aspecto no se preocupaba. Todas las provisiones que la quedaba, algunos libros, entre ellos el de la historia de la aviación, varias velas, mentas y poco más conformaban unas improvisadas alforjas gracias a una mochila que llegó a encontrar en el armario de su habitación. Hizo mano de éstas, poniéndoselas en el lomo, y tras comprobar que no se dejaba nada más, despegó del suelo. Antes de partir, echó una última mirada al cementerio de aviones, contemplando los restos que durante todo ese tiempo la habían acompañado. La dolía separarse de lo que ya era su nueva pasión, pero los recursos no eran eternos, y necesitaba esa agua tanto como los aviones necesitaban combustible para poder volar. Quizás no hubiera podido contemplarlos volar de verdad, pero su imaginación era infinita, por lo que suplía perfectamente esa carencia. Algún día volveré aquí para ocuparme de todos vosotros. No dejaré que caigáis en el olvido, os restauraré y os haré brillar de nuevo. Porque realmente os lo merecéis. Y tras esas silenciosas palabras, Rainbow echó a volar hacia el norte, como lo haría el yet más rápido del mundo. Pasó sobre el cerro en el que descansaba todas las tardes y siguió todo recto, mirando hacia el horizonte y en busca de esa luz. Ante ella se extendían extensiones y extensiones del vasto desierto de Mojave, con sus terrenos áridos, su escasa vegetación y sus altas temperaturas incidiendo sobre su pelaje y reflejándose en su crin multicolor. Nada la pararía, en esos momentos se sentía imbatible y con fuerzas como para paliar las millas necesarias y así llegar hasta su objetivo. Lo sé, Ángel, lo sé, pero no me pidas que vaya más alto, por favor la partida de Flutters y a primera hora de la mañana se dio rápidamente, sin apenas dar tiempo a nada más. Trató de desayunar algo, pero apenas encontró nada comestible en la casa donde habían pasado la noche. Los animales que salvó del incendio se fueron enseguida y se quedó sola, por lo que optó por salir ya, pensando en comer algo después. Nada más alzar el vuelo, pudo ver que el incendio de anoche ya se había extinguido gracias a la acción de los cortafuegos, pero el humo y las cenizas se extendían por toda el área. Una buena parte del parque estatal de San Ángelo había quedado reducida a una masa negruzca sin vida, lo que dejó a la Pegaso bastante apenada. A pesar de las malas experiencias con esa salvaje naturaleza, había sido una semana interesante, y ahora no quedaba nada de eso, tan solo ruina y desolación, lo que la dio más motivos para irse de allí. El viaje comenzó con una buena sesión de vuelo, atravesando la ciudad de San Ángelo, pero apenas se paró, puesto que los edificios tan concentrados y apeñados la intimidaban bastante. Pensó en parar un momento para comer algo, pero desde el aire la ciudad se veía tan aglutinada, que su sola vista la producía agobio. Tampoco se trataba de un núcleo poblacional tan grande y denso, pero prefirió seguir adelante. Fluttersy no era muy de volar, sabía que incluso volando se tardaba mucho menos que andando, pero apenas subía demasiado alto y no iba tan rápido como otros Pegasos normalmente vuelan. Ángel la azuzaba para que subiera un poco más y poder ver mejor el paisaje a vista de pájaro, ya que pocas veces solía tener ese privilegio. Aún más. Estamos muy alto, Ángel, podría ser arriesgado el conejo en su grupo a la instigua a pesar de todo. Pero no estoy tan acostumbrada a volar, me duelen las alas por alguna razón. El conejo reconsideró su petición y decidieron parar momentáneamente en un lago cercano a la ciudad para beber agua y refrescarse un poco, ya que hacía bastante calor. Trataron de encontrar algo para comer, pero no vieron nada por las inmediaciones. Tras el breve descanso, Fluttersy volvió a alzar el vuelo tras la insistencia de Ángel, el cual no la daba ni un solo respiro. Y aquí estoy de nuevo, pateándome los caminos. Podría escribir un poema, pensó Pinkie, en voz alta. Podría intentarlo, aunque tampoco estaba del todo segura de si la saldría bien. Hacia ya un buen rato desde que había abandonado Tulsa con unas escasas alforjas con ella, llevándose todo lo que había podido reunir allí. El libro llamado Biblia, algo de provisiones, agua, la cajita de Jim Collins y todas las ganas del mundo por encontrar a sus amigas. En ese momento se encontraba cruzando la Interestatal 44 en dirección hacia Oklahoma City, como bien pudo comprobar en un cartelón poco después de comenzar el viaje. No sabía ni por dónde empezar a realizar su búsqueda, pero parecía un buen lugar a dónde dirigirse. Después de todo, lo estaba echando todo a la suerte. Quería encontrar a sus amigas a toda costa, por lo que no se anduvo trazando planes previos y se echó a la aventura, como ella normalmente lo haría. Ah, algo me dice que va a ser un viaje largo como podría matar el tiempo. No puedo ni jugar al veo veo era en esos momentos cuando más echaba de menos la compañía de Pinkamena, por muy raro que eso sonara. Por un lado agradecía que no la volviera a molestar con sus constantes parloteos y opiniones referentes a cualquier cosa que viera, pero por otro lado no podía evitar que ella fue lo más parecido a compañía que tuvo durante su larga y deprimente estancia en Tulsa. Siempre le daba algo por lo que hablar y evitaba que cayera presa de su propio aburrimiento. Trató de entretenerse a ella misma, pero no daba resultado. Veamos qué sería un copaque en la bandeja de plata de un comensal en un local medio vacío. Evidentemente, no en el Sugar Cube Corner lo había intentado, eso sí. Se quedó callada por un momento y echó un vistazo a su alrededor. La carretera discurría en dos carriles que se extendían más allá de donde alcanzaba la vista. A ambos lados de la misma, largas extensiones de campos verdes y relucientes, salpicados de abundante vegetación, decoraban las inmediaciones. El cartel más próximo con el que se encontró, señalaba la distancia desde donde estaba hasta su destino. Oklahoma City 107 millas. Vaya, eso es una distancia considerable quizás no llegue antes del anochecer, pero aún así, ni las millas más largas me detendrán. No pararé hasta encontrar a todas y cada una de mis amigas. Exclamó Pinkie con fuerza, resonando su voz por todo el lugar. Después de todo, tenía todo el tiempo del mundo. Mira, tía, champiñones. ¿Son conservados? Pues claro que son conservados, si no, estarían podridos, val, vale, solo quería que estuvieras segura. Ponnos con el resto. El viaje hasta Tucson resultó ser mucho más rápido de lo que en un principio Luna y Celestia pensaron. Partieron a primerísima hora de la mañana, en cuanto el sol comenzó a despuntar, y echando a volar desde lo alto de Kippeak. El paisaje desde la alta montaña destacaba por ser principalmente montañoso, pero vieron eras, vaguadas y un arroyo cruzando el camino principal. Las princesas no eran ningunas expertas voladoras, pero su técnica era lo suficientemente buena como para volar a una velocidad promedio que podría alcanzar al más avezado de los Wonderbolts. Quizás fuera por eso por lo que llegaron a la ciudad mucho antes de lo esperado. Tucson era una ciudad pequeña, o al menos esa fue la sensación que les dio cuando la vieron desde el aire. Quizás fuera por todo lo que habían leído acerca de rascacielos y torres, pero se esperaban algo mucho más grande, impresionante y del todo vistoso. La ciudad entera ocupaba sus buenos kilómetros cuadrados, y su extensión era bastante grande, pero no llegó a asombrar a las princesas. En ese mismo momento se encontraban en el interior de un supermercado de nombre Walmart, buscando algo que fuera comestible. Aunque la gran parte del establecimiento se encontraba a vacío, eso no las desanimó y estuvieron registrando a conciencia el lugar, esperando encontrar algo que los humanos se hubieran dejado olvidado antes de desaparecer. Las pisadas de sus cascos engalanados resonaban por todo el lugar. Es curioso, murmuró en ese momento Celestia. El que es curioso, hermana. Inquirió Luna. Parece que asaltaron hace tiempo este supermercado, ya que apenas queda algo. Aunque eso mismo me extraña, si los humanos desaparecieron como pudieron tener tiempo material para arramblar con todo lo que hay aquí. Si ellos supieran, de algún modo, que iban a desaparecer, la teoría es más o menos plausible. Pero fíjate bien en el lugar, se ve como si hubiera sido asaltado en diferentes periodos de tiempo, y solo se llevaron las conservas. La frutería está intacta, así como la pescadería y la carnicería. Si hubieran sabido de alguna forma que iban a desaparecer, se lo habrían llevado todo de una sentada, explicó la princesa del sol. Luna miró a su alrededor, pensando en el planteamiento de su hermana. Es posible, aunque también sería del todo considerable. En el caso de que supieran de antemano que iban a desaparecer, entonces sí que lo hubieran cogido todo. Quizás no lo hicieron de golpe, ¿a qué refieres? Ya sé que eres tú la que anda investigando el fenómeno, pero imagínate por un momento que la desaparición de los humanos se hubiera dado de forma escalonada. Celestia alzó las cejas, pensando en lo que su hermana acababa de decir. En tal caso sí que les hubiera dado tiempo a coger todo incluso a consumir los alimentos más inmediatos. Las dos se quedaron en silencio, sumiéndose de nuevo en sus pensamientos. Aún así, volvieron al trabajo, buscando más cosas que se pudieran llevar. Esa mañana se pasó enseguida, antes de lo que ellas esperaban incluso. Para entonces habían podido reunir bastante comida, entre otras cosas que les podían ser de utilidad, como libros genéricos que no pudieron encontrar en el observatorio, pilas, más mapas o herramientas, por si alguna vez requerían realizar alguna reparación de emergencia. Comieron en la azotea del edificio más alto de la ciudad, desde donde se podía ver la mayor parte de la misma. ¿Crees que así está bien o deberíamos ir a echar un vistazo a Phoenix? Inquirió en ese momento Luna, mirando el montón que habían reunido. Bueno, calculo que con lo que hemos podido encontrar tendremos para un par de semanas. Aunque, después de todo, nos vendría bien explorar un poco más nuestros alrededores. ¿Nos acercamos a echar un vistazo? Inquirió entonces Celestia, abriendo sus alas. Por mí, Vale asintió Luna. Dejaron el botín allí, tomaron carrerilla y saltaron desde el borde del edificio, echando a volar hacia el noroeste. Desde las alturas localizaron la interestatal 10 y volaron sobre ella. Recuerdo esta carretera en el mapa, nos llevará directamente hasta Phoenix. Exclamó Celestia. De hecho pudieron llegar a confirmarlo al ver un cartelón informativo en el que pudieron leer. Phoenix 116 millas. Se encontraba un poco más lejos que Tucson, pero nada que un rápido vuelo no pudiera hacer. Tan solo debían a seguir la carretera. A esas horas de la tarde, el calor apretaba más que nunca, al menos en esa parte de Oklahoma. Habían estado toda la mañana andando, a ritmo constante y sin apenas parar. Aún así, Oklahoma City se veía más lejana que nunca y el asfalto quemaba una barbaridad. Duilid, paremos un momento se me están cociendo las escamas. Musito Spicke, muerto de calor. Aguanta un poco más. Spicke queda poco para llegar a Chicasa. Le animó ella, sosteniendo el mapa con su magia. Chicasa era una pequeña ciudad que se encontraba poco antes de entrar en Oklahoma, pero se estaba haciendo una eternidad llegar hasta allí. Habían estado toda la mañana y parte de la tarde viajando casi sin parar, solo para comer brevemente y seguir adelante, pero las distancias eran mucho más grandes de lo que en un principio pensaron. Por favor, Duilid, es imposible viajar así, masculló el pequeño dragón. Solo un poco más, en cuanto lleguemos a Chicasa descansaremos todo lo que quieras, pero tenemos que seguir si queremos llegar antes de que Anochevka insistió la unicornio lavanda. No sabían cuánto tiempo había pasado desde que salieron de Central Hall y qué hora era, pero teniendo en cuenta la posición del sol, Duilid calculó que serían las 4 o las 5 de la tarde, aproximadamente. Precisamente, las horas centrales del día más calurosas, sobre todo en verano. Por sugerencia de Spicke, llegaron a paliar unas cuantas millas usando hechizos de teletransporte encadenados uno tras otro, pero para el quinto o el sexto, Duilid se vio obligada a parar debido al mareo que la provocaba usar su magia tan de seguido. Incluso llegó a vomitar un poco de la comida, aunque el calor también contribuyó. ¿Estás bien, Duilid? ¿Quieres un poco de agua, te mojo la nuca? Inquirió Spicke. No, estoy bien, tenemos que conservar esa agua para consumo, no para otra cosa. Chicasa, tenemos que llegar a Chicasa, cuanto antes masculló ella. Cerraron enseguida ese corto paréntesis y continuaron el viaje siguiendo a la carretera. Estaba resultando mucho más duro de lo que en un principio pensaron que sería, el calor tampoco ayudaba a verlo con otros ojos y ni una sola sombra llegaba hasta la carretera. El cielo se encontraba despejado, por lo que el calor incidía aún más, intensificando la sensación de bochorno. Más de una vez tuvieron que recurrir a la botella de agua que abrieron hace poco, tenían tres más, pero no querían acabar con las únicas reservas de agua que poseían. El viaje se complicaba por momentos y no veía en el instante de llegar a Oklahoma y descansar por lo menos varias horas antes de ponerse a explorar la ciudad. Eso por descontado. Las horas pasaron lentamente, incidiendo sobre la tierra al igual que los rayos del sol. Para Fluttersy la sensación era aún peor. Parecía que llevaba horas volando, pero en realidad solo le había tomado unos pocos minutos desde el último descanso. Sus alas aleteaban débilmente, el sudor la recorría el pelaje y apenas se podía mantener en el aire. Tampoco avanzaba, parecía una débil cometa dejándose llevar por el viento, aunque esta vez apenas hacía viento. Incluso Ángel en su grupa se sentía vacío y sin ganas de azuzar a su dueña a volar más rápido. Emitió un ahogado resuello, inaudible para todos aquellos que no fueran la tímida Pegaso. No puedo más, Ángel hace demasiado calor. Siento como si mis alas pesaran un quintal. Dejó que su peso comenzara a obligarla a bajar, manteniéndose en el aire por puro instinto. Volando de forma errática, planeó hacia abajo, sin aguantarlo ni un minuto más. Rozó las ramas de un manzanar cercano, arañándose un poco, pero con sus reflejos mermados por el calor, apenas pudo evitarlo. Trató de aterrizar suavemente, pero tropezó con una raíz y cayó al suelo de morros. El conejo bajó de su grupa y se apoyó en el árbol más cercano. Por su parte, Fluttersy notó como todo a su alrededor daba vueltas y los colores se difuminaban. Los sonidos se apagaron y sus sentidos no las respondieron. Varias formas extrañas, negras e inconclusas, se acercaron a ella desde el otro lado del manzanar. Los ojos de la Pegaso se pusieron en blanco, antes de desmayarse. ¿Cómo está? Aún no despierta, lleva un par de horas con la fiebre y a la ha remitido. Menos mal, empezaba a preocuparme este calor es insoportable, dímelo a mí, prima seguro que Blossomfort no puede hacer nada para atraer esas nubes del sur. No, lo intentó, pero no pudo ni cogerlas. Dice que jamás había visto unas nubes así. Eso es porque no son como las de ecuestría, murmuró entonces Fluttersy, recobrando el sentido de golpe. Abrió los ojos y vio a una sorprendida Aplejack junto a una pony de pelaje amarillo pálido y crim verdosa. Fluttersy, Fluttersy, estás bien. Exclamó la pony naranja, abrazándola de golpe. Aplejack, me alegro tanto de volver a verte, masculló la Pegaso, comenzando a llorar de alegría. Y yo también, dulzura, eres la primera de todo el grupo a la que veo, solo espero que nos reencontremos todas pronto, eso espero. ¿Y Ángel? ¿Dónde está Ángel? Inquirió ella, angustiada. Tranquila, está durmiendo abajo, los dos os veíais agotados y deshidratados. ¿Dónde habéis estado durante todo este tiempo? Fluttersy comenzó a contarle todo su periplo desde que apareció en el parque hasta ese momento, sin apenas omitir casi nada. Aplejack escuchó atentamente toda su historia, quedándose bastante sorprendida por todo lo que había pasado su tímida amiga. Vaya en serio rescataste a todos esos animales de un bosque en llamas. ¿Fuiste muy valiente, dulzura? Fue un momento de fortaleza muy breve aún así. Pasó bastante miedo, murmuró ella, ocultándose tras las sábanas de la cama. Pero lo que cuenta es que conseguiste sobreponerte y enfrentar tus miedos estoy orgullosa de ti, dulzura. Las dos se miraron por un momento, compartiendo una misma sonrisa. Aplejack comprobó su temperatura rápidamente y murmuró. ¿Ya no tienes fiebre quieres bajar a saludar a los demás? Somos unos cuantos por aquí. Oh, me encantaría. Fluttersy se levantó de la cama y Aplejack la llevó al salón, donde todos los demás se encontraban. La tímida Pegaso se quedó incluso aún más tranquila al ver que se trataban de ponis que conocía y con los que solía cruzarse de vez en cuando allá por la hora lejana ecuestría, por lo que no tuvo problemas para integrarse y abrirse a los demás. Por primera vez desde que llegó allí, sintió una absoluta calma y una posible oportunidad para volver a ser feliz de nuevo. El vuelo hacia Phoenix duró un poco más que el anterior, aunque quizás fuera por el calor que incidía sobre ellas de forma bochornosa. Pudieron ver la ciudad a lo lejos conforme se acercaban, pero en ese momento Luna masculló. Tía, no puedo más, necesito beber agua, sí, yo también, el calor es sofocante bajemos a ver si encontramos algún río o lago asintió Celestia. Los dos calicornios planearon a pocos metros de altura del suelo mientras se acercaban cada vez más a la ciudad. Cerca de allí, tras varias alambradas que mantenían separada una extensa pradera, había un sólido edificio de granito, el cual tenía un gran boquete en una de sus gruesas paredes. Vaya, mira eso, observó Luna. ¿El qué? Esa pared de hormigón tan gruesa de ahí, parezca que un hechizo inflamatorio haya estallado justo al lado. O simplemente se ha caído tengo sed, Luna, se quejó Celestia, sin apenas fijarse. Venga ya, ¿cómo va a caerse una pared tan sólida así sin más? Debió de pasar algo ahí abajo, voy a echar un vistazo anunció Luna, cada vez más curiosa. Muy bien, pues allá vamos, murmuró su hermana mayor, rodando los ojos. Las dos aterrizaron justo al lado y Luna se acercó al boquete, observándolo con atención. La piedra se veía totalmente rota y agrietada, con cascotes bien grandes por todos los lados y una negra mancha en el suelo, justo al lado de donde estuvo ese tramo de pared. No hay duda, aquí estalló algo y fue la explosión la que abrió este boquete o vio Luna. Muy bien, podemos seguir, por favor. Pidió Celestia, con tono cansado. Espera, quizás encontremos algo dentro, murmuró su hermana pequeña, encendiendo su cuerno y adentrándose a través del boquete. El edificio era bastante grande, al menos aparentemente, un largo y oscuro pasillo las llevó directamente hasta un extenso recibidor iluminado por la luz del día que entraba a raudales por las puertas acristaladas. En la pared superior, había una gran bandera de los Estados Unidos colgada y justo debajo, se podía leer, base militar de Country Yard, Phoenix. ¿Una base militar? Repitió Celestia, fronciendo el ceño. Oh, leía cerca de esto, creo que es como un gran destacamento preparado para servir al gobierno, o algo así que suerte, quizás podamos descubrir más cosas acerca del país aquí. Debe de haber un montón de información clasificada, explicó Luna, todo emocionada. No hay tiempo, Luna, tenemos una ciudad que registrar, pero también podemos registrar este sitio seguro que encontraremos un montón de cosas que no conocemos, incluso algo que nos ayude a encontrar a los demás. ¿Podemos intentarlo? Hermana Celestia se quedó pensativa por un momento, rumiando la situación. Finalmente murmuró. Está bien, pero el viaje nos ha tomado bastante tiempo. El lugar parece más grande de lo que parece, y ya que lo hemos descubierto, podemos volver en cualquier momento enseguida si nos teletransportamos. Sugiero que lo dejemos para mañana, mientras tanto podemos seguir buscando más provisiones. Ya, pero luego querrás trabajar también, pero bueno, como tú veas. Tenemos todo el tiempo del mundo para seguir investigando, Luna, creo que esto es más importante, opinó Celestia, elevando una ceja. Sí, sí, no he dicho nada, tranquila, salgamos fuera. Las dos halicornios regresaron por donde vinieron, Celestia apenas le daba crédito al lugar, pero Luna tenía una gran corazonada. En cuanto lo vio, supo inmediatamente que podía haber algo grande en él, y era en ese mismo momento en el que se iba cuando más lo notaba. Aún así sabía que volverían igualmente, por lo que aparcó esa extraña sensación y siguieron el viaje, cada vez más cerca de su destino. Tenemos que buscar un lugar donde pasar la noche, no llegamos hoy a Oklahoma, y aunque queramos, sí, ya lo veo, aunque al menos hemos llegado a Chicasa había parecido una eternidad, pero por fin habían llegado a la pequeña ciudad, la cual se caracterizaba sobre todo por ser un pequeño núcleo industrial donde se hacinaban, sobre todo, almacenes y fábricas ahora abandonadas. Poseía una pequeña área residencial por donde Duylicht y Spicke se encontraban buscando un lugar donde quedarse, cualquier portal parecía suficiente, pero era incluso mejor poder acceder a algún piso donde poder descansar de la caminata que habían recorrido durante todo el día entero. El sol comenzaba a ponerse y un tono anaranjado tenía Chicasa lentamente. Esa cerradura parece oxidada, probaré a ver, murmuró Spicke, acercándose al portal. Usando sus garras, le propinó un golpe a esta, la cual cedió y se desencajó, abriéndose la puerta. Vía libre. Genial, a ver si alguna puerta está abierta. Subieron al primer piso y comprobaron las primeras puertas, pero las dos estaban cerradas. Estuvieron probando el resto de puertas en los otros pisos, pero solo una se abrió, la última del tercer piso. El apartamento era bastante más grande que en el que ellos paraban en Central High, con un total de tres habitaciones, dos baños, una cocina, salón comedor y un pequeño cuarto trastero. Estuvieron registrando primero el lugar para ver si podían encontrar algo más de comida aparte de la que ellos llevaban, pero todo lo que llegaron a descubrir se encontraba podrido o en mal estado. No se molestaron ni en abrir la nevera. Bueno, al menos tenemos nuestras provisiones aunque estamos sin luz, murmuró Spique, desanimado. ¿A ti qué te parece? No podríamos habernos llevado ese armatoste, ni aunque quisiéramos por hoy estamos desconectados. Asintió Duilig, poniéndose cómoda. Sí, es una pena, ya que me estaba acostumbrando cenaron los dos tranquilamente, mientras hablaban acerca del viaje y haciendo estimaciones para mañana. Entonces mañana llegamos, ¿no? Sí, claro, apenas quedarán unas pocas millas para Oklahoma aunque vamos a tener que organizarnos bien, ya que hay que encontrar ese cine para ver si podemos recuperar la próxima grabación de Jim Kojins añadió ella. Cierto, ya casi se me había olvidado, es mi única pista para descubrir lo que les pasó a los humanos. Sigo pensando que tuvimos una suerte inmensa al encontrar esa grabadora y eso mismo me hace pensar que quizás no fuera del todo casualidad que haría en ese colegio la grabadora. Se preguntó Duilig, en voz alta. Bueno, en la anterior grabación comentaba que fue destinado allí, ya, pero lo que quiero decir es que podría haber pasado en cualquier sitio, con lo grande que es este país con la cantidad de ciudades y pueblos que hay aquí, tenía que acabar el Central High. Y nosotros también. ¿Qué quieres decir? Inquirió Spique, extrañado. Pues que no creo que nada de esto haya sido una coincidencia. Ni nuestra llegada aquí, ni lo que hicimos después, creo que estás suponiendo demasiado, Duilig topinó el pequeño dragón. La unicornio lavanda dejó escapar un suspiro, pensando en lo mismo. Sí, lo sé, perdona Spique, ya sabes cómo soy, en cuanto empiezo no paro. Terminaron de cenar enseguida, para entonces los últimos rayos de sol comenzaron a esconderse detrás del horizonte, dejando paso a un enorme manto de estrellas arropando al firmamento. Al otro lado del país, hacía rato que ya había anochecido, lo que era aún peor para Rainbow Dash. Justo ayer la luna se encontraba en cuarto creciente, y esa noche apenas cambió nada. Aunque por un lado lo agradeció, ya que había pasado un calor horrible durante todo el día, por otro no supo a qué atenerse a la hora de volar, y temía acabar dando vueltas como una tonta. Estaba del todo segura que de alguna forma se había acabado desviando del rumbo, ya que el calor amodorrante la había obligado a parar más de una vez. Incluso alguna que otra vez se encontró a sí misma dando vueltas constantemente alrededor del mismo cactus. Al menos ahora hace fresco, pero la sec sigue siendo la misma, pensó ella, con la boca seca. Y es que su última botella se la había acabado de camino, terminando a los pies de una roca, la cual había confundido con una charca debido al calor. Nunca antes había experimentado un espejismo, por lo que el efecto fue instantáneo y se dio un golpe de impresión. Al menos la había servido para volver a la realidad. Ahora, el aire fresco la golpeaba al volar y la ayudaba a sentirse mejor, pero no veía por dónde iba. Maldición, me vendría bien volver a ver esa luz. Espera, a ver si puedo encender la linterna. Murmuró en voz alta, rebuscando en sus alforjas. Una de las cosas que se había llevado con ella, era una linterna que había llegado a encontrar una vez en un motel de carretera hacia allá unos cuantos días atrás. Aún no estaba del todo acostumbrada a manejar las cosas con sus cascos, trató de encenderla con los dientes, pero en ese momento se le resbaló y se le cayó. Oh, no, 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 mierda. Masculló ella, tratando de alcanzarla. Estuvo a punto de cogerla, pero en ese momento notó cómo se zambullía en un agua helada y agitó las patas hacia arriba. Vio que el foco de la linterna lucía, pero ésta comenzó a hundirse hacia el fondo hasta desaparecer tras una densa negrura submarina. En ese momento se acordó de sus otras cosas, entre ellas sus libros, y trató de salir del agua rápidamente, agitando sus alas con fuerza. Una bocanada de aire la ayudó a respirar en cuanto alcanzó la superficie y agitó sus patas con fuerza, tratado de mantenerse a flote. Oh, no, no puedo volar ahora. Masculló ella, asustada. Vio la delgada luna en lo alto del cielo y justo después le pareció ver un extraño resplandor reflejándose cerca de allí, incluso creyó oír una música a lo lejos. Nadó hasta llegar a una pequeña orilla, se quitó sus empapadas alforjas y trató de secarlas rápidamente, así como sus pesadas y empapadas alas. Sacó las cosas, incluyendo el libro de historia de la aviación, pero todo había acabado calado. No, no, no te despegues, por favor. Mierda. Gritó ella, impotente. Dejó el libro sobre una roca y fue entonces cuando lo pudo ver. Ni siquiera había prestado la suficiente atención, pero era en ese momento cuando más se dio cuenta, ya que llegó a ver la roca. Una débil pero visible luz se llegaba a extender desde lo alto de la colina y conseguía iluminar lo que parecía un extensísimo pantano, soportado por una enorme y muy gruesa pared de hormigón que se podía ver desde donde ella estaba. Se acordó entonces de su sed y se acercó a la orilla, bebiendo constantemente durante unos dos o tres minutos aproximadamente. Una vez que calmó su sed, se sacudió a sí misma, tratando de secarse lo antes posible. Estuvo esperando un buen rato para que se secaran sus cosas y poder proseguir con el viaje, para entonces sus ojos ya se habían acostumbrado a la nueva visibilidad y podía ver con más nitidez lo que la rodeaba. La luz era bastante potente a pesar de lo débil que se veía desde donde ella se encontraba, por lo que pudo deducir que la fuente de la misma se encontraba cerca. Una vez que las alforjas se secaron, aunque el libro seguía empapado, alzó el vuelo para poder ver mejor sus alrededores, y en cuanto fijó la vista hacia delante, no pudo evitar que su mandíbula se cayese de golpe. Delante de ella se encontraba lo que parecía una gran ciudad, pero eso no era lo que más destacaba de ella, ya que ésta brillaba por sí sola. Una potentísima luz se extendía hacia todas las direcciones y un par de haces de luz blanca se movían hacia los lados, enfocando hacia el cielo. Jamás había visto antes nada parecido y su sola visión la dejó totalmente alucinada. Altísimas torres igual de brillantes decoraban el conjunto, haciéndola ver aún más resplandeciente y luminoso. Atraída por las luces de colores, Rainbow voló en dirección hacia la ciudad, viéndola mejor conforme más se acercaba. Desde arriba, todo se veía como enormes focos de luz que alumbraban con una fuerza sin igual, incluso dejándola bastante deslumbrada. Una enorme y ancha calle cortaba perpendicularmente al brillante núcleo de población, y al final de la misma, creyó ver una especie de cartel, pero desde donde ella estaba no conseguía ver lo que ponía. Voló hasta llegar al otro lado y se acercó para ver mejor lo que éste decía. En cuanto sus ojos se acostumbraron al brillo, pudo leer una curiosa inscripción, Bienvenido a la fabulosa Las Vegas.